El gobernador de la provincia de Linares, Pedro Fernández, indicó que una de las prioridades para el trabajo que viene por parte del gobierno es el empleo en la zona, pero principalmente en la comuna. La autoridad indicó que es sabido que se debe trabajar arduamente en esta temática, esto tomando en cuenta los últimos índices de desempleo que se han dado en toda la provincia de Linares. Tenemos clarísimo y uno de los temas puntuales que nos ha señalado la presidenta es el tema de la seguridad y fundamentalmente en la comuna de Linares. O sea, en la provincia de Linares, pero fundamentalmente en la comuna de Linares. Es un tema que nos tenemos que preocupar mucho y que lógicamente le vamos a dar toda la importancia que requiere. El gobernador Fernández manifestó que para ellos es fundamental que cuanto antes se comience a trabajar en el tema de generación de empleo, es todo de cara a los meses de invierno que es cuando más aumenta el desempleo.